Como una canciera, donde no acabe la tristeza, donde el canto inda al amargurano, eso no se le abre la puerta La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con los que vino a visitarme la rita Porque la vida es un regalo, yo, 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 es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde el canto inda al amargurano, eso no se le abre la puerta Una fiesta gigantesca, de la alegría, donde la alegría, de tu que se despierta ya nunca más se acuerda La vida tiene momentos, yo sé, que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé Te ponen muros, te ponen trapé, te ponen metas, donde el mejor no llegaré, pero yo me quedo Porque desperte, desperte y desperte, porque la vida es un regalo, yo, 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 es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde el canto inda al amargurano, eso no se le abre la puerta Una fiesta gigantesca, de la alegría, donde la alegría, de tu que se despierta ya nunca más se acuesta Arriba la manita, arriba la manita Vago de dos Y la hay, uno, dos, tres, go Pichiquipo, 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 que lindo Ahora todo el mundo, señores, aquí dice Pégate, sube la mano, así que pégate Sube la mano, que te quiera ver bailar, te quiera ver bailar Pégate, sube la mano, así que pégate Sube la mano, que te quiera ver, que te quiera ver, que te quiero ver Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde el canto inda al amargurano, eso no se le abre la puerta Venga, venga Atleta Venga Atleta Venga Atleta Ver la alegría, donde la alegría, de tu que se despierta ya nunca más se acuesta Arriba la vida